Recetas para adelgazar En estas recetas para adelgazar están presentes todos los componentes básicos para una buena nutrición, proteínas, hidratos de carbono, grasas etc. Una persona de constitución normal necesita un aporte calórico diario de 2000 a 2500 kilocalorías. Si queremos bajar de peso solamente tendremos que bajar un poco este aporte calórico. Zumo de zanahoria y miel para adelgazar. Calorías 52 y para 4 personas. Ingredientes. 2 zanahorias 1 naranja 1 limón 2 cucharadas de miel 1 cuarto litro de gaseosa sin azúcar. Preparación. Se raspa la zanahoria para quitarle la piel a continuación. Se pela la naranja y el limón se le quitan las pepitas y se trocea. Se pone todo en el vaso de la batidora junto con unos cubitos de hielo y se tritura bien. Después se echa en una jarra de servir y se agregan la miel y la gaseosa removiendo con una cuchara de madera hasta que quede todo muy bien mezclado. Y ya está todo listo se debe de servir muy frío así que a disfrutar y a perder kilos esto ha sido todo muchas gracias.